¡Ey! ¿Qué pasa gente? Da quequitos ven de aquí presente, bienvenidos a mi canal de videojuegos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vuelve la sección de compras y volvemos con una grande, con SEGA, Mega Drive y 8 juegazos. ¿Queréis saber cuáles son? Hmm, quedaos, después de la intro lo averiguamos. Pues bien, como decía, son un total de 8 juegos, no es que sean juegazos, pero bueno chicos, ya sabéis cómo se está poniendo el mercado, que de eso hablaremos en un vídeo específico, pero es que se está volviendo de locos, y cada vez hay más gente coleccionando y cuesta más encontrar juegos. Así que bueno, como os halléis que yo no me dedico a buscar un juego en sí, sino que compro lo que voy encontrando a buen precio, pues así hemos ido. Así que la primera compra empezamos, compra por Wallapop a 12 euros, a ver si lo saco bien para que no dé el reflejo, ahí estamos. LHX, LHX Attack Chopper, ¿vale? Este juego, que bueno, es un simulador de la época, bueno, pues un simulador de combate con un helicóptero Apache, y bueno, en su época pues a lo mejor estaba muy bien, que no lo sé, porque yo en su época no lo jugué. Pero bueno, este juego la verdad que es más tipo coleccionable para mí, ¿vale? Porque es lo que digo, es un juego que ha envejecido muy mal, jugarlo a día de hoy, pues claro, simular, simular, pues imaginaos que tampoco simula nada. Pero bueno, me pondré a ello la portada, la verdad que me mola un huevo, y chicos, un juego completito por 12 euros, ya sabéis que de Mega Drive yo quiero comprar todo lo que pueda, y este al final es Historia de Sega Mega Drive. Uno más, sin más. Vamos ahora con este Sega Sports, ¿vale? Este juego yo creo que no es tan fácil de ver, este apareció en un mercadillo, no sé dónde lo compró mi padre, pero bueno, salió a 12 euros completo. Y bueno, pues tenemos tres juegos, tenemos tres juegos, tenemos el Monaco, que la verdad que como juego de simulador de Fórmula 1 está muy bien, o sea, a día de hoy lo puedes jugar perfectamente, y se disfruta muy mucho. Tenemos el de tenis, es que a ver cómo lo digo, es que, a ver, me pregunto, ¿por qué ponen Wimbledon? Si luego se dice Wimbledon, pon Wimbledon y ya está, y nos lo ponen fácil a los españoles. Bueno, Wimbledon, un juego de tenis, bueno, sin más, bien, se puede jugar, la verdad que cumple, cumple, no es el mejor juego de tenis de la época, pero cumple bastante bien. Y eso sí, el último Ishezor, no me gusta, no me gusta, estuve jugando un ratito y la verdad que me costó, me costó. Pero bueno, chicos, 12 euritos igual, un juego, ya os digo, que para mí yo creo que es granete de ver, no es fácil ver este tipo de recopilatorios, no es como el Mega Games 1 sobre todo. Y 12 euritos igual, chicos, o sea, no podía dejarlo pasar, uno más, además está en muy buen estado. Vale, este viene también de Wallapop. Con este juego hay una excepción, son también 12 euros, ¿vale? Este juego no trae manual. Pero, a partir de ahora, como se está poniendo la cosa bastante complicada, es cierto que yo voy a seguir comprando todos los juegos con manual, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora mismo encontrar un juego de Mega Drive por menos de 20 euros es muy complicado. Entonces, si aparece un juego de este tipo por 12 euros sin manual, pues bueno, prefiero comprarlo y tenerlo sin manual a buen precio y luego, a posteriori, si lo encuentro, pues lo vamos comprando. ¡Es Doom! Este juego es Doom y es un juego, digamos, de puzles, ¿vale? Vamos a llamarlo de puzles. Mirad qué portada más asquerosa. Voy a poner una imagen para que veáis la portada japonesa, que es la de verdad, ¿vale? Porque el personaje es el que sale en la portada japonesa. Yo no sé por qué en nuestro territorio pusieron a este tío tan feo. A ver, la portada me mola, ¿eh? Me mola muchos colores, está muy divertida, pero es que es feo. El tío es muy feo. ¡Eres feo como mis verrugas! Pero bueno, el juego de puzles a mí me gusta, me gusta mucho, la verdad. Y son juegos, pues, entretenidos para echarle un ratito. O sea, venga, pim, pam, he hecho unas partiditas. Veis que son unos bloquecitos, ¿vale? Como si fuese... Vamos a hacer el simil, ¿no? Como si fuese un tablero de ajedrez. Y tenemos que bordear avanzando por el borde del cuadrado. Bueno, una vez que avanzamos por el cuadrado, o sea, una vez que rellenamos el cuadrado, pues bueno, ya hemos cumplido el cuadrado. Y a su vez, hay una serie de enemigos de lo más variopinto que nos van a persiguir, nos van a quitar la vida, ¿vale? También podemos saltar y la partida acaba cuando rellenamos todos los bordes de todos los cuadros de la fase. Vale, sencillito y sin problemas, para echar unas partidas. Eh, parece una tontería, pero es muy adictivo. Vale, siguiente compra. Chojo Game, ¿vale? Psycho Pinball. Psycho Pinball, tengo muchos juegos de pinball. Este juego me salió a 18 euros completo. Y chicos, un juegazo. O sea, yo, eh, a ver, los que tenéis mucho paladar para los juegos de pinball, pues a lo mejor no resulte tan buen jugado. Pero es que, para mí, perfecto. Para mí, os lo digo de verdad, que perfecto. O sea, cumple con todo lo que necesito, con un montón de sitios por donde tirar la bola. Y la verdad es que me gusta. Me recuerda mucho al Pinball Fantasy que jugaba. Yo empecé hace un montón de años, ¿vale? Que me gustaría recuperar ese juego. Pero ya os digo, soy bastante fan de los juegos de pinball. No sé por qué, pero los tengo en prácticamente todas las consolas. Tengo un juego de pinball. Y bueno, chicos, por 18 euros, no podía decir que no. Un juego que tampoco se ve en... no sé, no es el típico, ¿no? Ya sabéis que yo muchas veces no compro los juegos típicos y este es uno de ellos. Uno más para Mega Drive. Si es que Mega Drive lo quiere todo. Vale, otro que sale de un rastrillo. Este me lo consiguió mi padre. Flashback. Este le pasa como a Zoom, ¿vale? Lo tengo sin manual. ¿Por qué? El juego lo vendía por 15 euros. Entonces, yo en su momento, pues me pasó a mi padre el teléfono y me dijo... Estuve hablando con el tío. Y le dije, ¿aceptas una rebajita? Y bueno, pues en principio me dijo que no. Y le dije, es que tío, sin manual, tío, yo soy coleccionista y en principio sin manual, pues prefiero no comprarlo a no ser que me salga 10 euros. Tal, yo le ofrecí 10 euros. Y... y nada, me dijo que no. Y en esto que... que me manda un WhatsApp mi padre y me dice, oye, espera, que te llamo. Me llama otra vez y me pone otra vez al chico. Me dice, oye, mira, que me lo he pensado mejor. Porque quiero que te lleves el juego y tal. Y me lo dejo en 12 euros. Madre mía, tío, porque tengo una flema aquí. Esto me pasa por hacer vídeos después de cenar. Y chicos, Flashback. Este juego seguramente lo encontraré en un futuro a un buen precio completo. Pero mientras, lo tengo aquí. Lo tengo aquí la buena versión. No el que hicieron luego el... Bueno, es que tampoco era el remake, ¿no? Creo que existe un remake porque he visto algo por ahí bastante extraño. Pero... Flashback. Es que... Este juego hay que tenerlo. Yo creo que este juego es uno de los básicos de Mega Drive. Que sí hay que tener. Y ya os digo que se está subiendo mucho a la parra este juego. Porque, bueno, de hecho se están subiendo todos. Pero este, como parece que tiene nombre, pues se empieza a subir y se empieza a subir. Por 12 euros, chicos. Aunque no tenga manual, bienvenido sea. Vale, otro juego de mercadillo. Tasmania. 20 euros. Completo. Tremendo. Este lo tenía Master System. Y chicos, es que... Gráficamente, es que es precioso. O sea, que parecen los dibujos. Parecen los dibujos de verdad. Y es que este personaje a mí me mola un huevo. Es uno de los personajes más gamberros de los Looney Tunes. Y luego tiene los sprites muy grande. ¿Vale? Eso sí, el juego tienes que coger un poquito las mecánicas. Porque a veces... Pues lo que digo. Este tipo de juegos, ¿vale? Que son... Bueno, plataformas. Sí, bueno, este sería plataforma. No podemos meter, yo creo que tampoco acción. Plataformas. ¿Vale? Son mucho ensayo y error. Entonces, hasta que no vas aprendiendo un poquito lo que son las mecánicas del juego. Pues oye. Pero cuando ya las... Ya... Sabré hablar. Por Dios. Cuando ya le pillas las mecánicas, se disfruta muchísimo. Y es que chicos, está en muy buen estado. Todos vienen con la pestanita, por cierto. Y ya os digo que el juego completo por 20 euros. Bien. Perfecto. Uno de mis preferidos de estas compras. Vale. Vamos ahora con otro juego de... Lo compré en Chuyo Game. Este no recuerdo si fueron 30 o 32. Pero ya sabéis que a mí me gusta mucho Sonic. Este juego lo tenía que tener. Juego completo. Sonic 3D. Freakies Island. Freakies, no. Freakies. Freakies. Freakies yo. Vaya tela. Bueno. Ya sabéis que después de Sonic 3X. Vale. Sonic 1, 2 y 3. Fueron cada cual mejor. Yo la verdad que... Personalmente solo por nostalgia prefiero el 1. Vale. Pero bueno. Eso podríamos hacer un top mundial, ¿no? De Sonic preferidos. Pero bueno. Después del 3 parece como que el público pedía un cambio, ¿no? Estábamos en plena fiebre ya de las 3D, ¿no? Creo que había salido ya la PlayStation 1. Y... Y bueno, pues Sega se tiró. Se tiró al barro y hizo este juego, ¿no? Una perspectiva un poquito así como isométrica. Es un falso 3D realmente. Con una jugabilidad extraña. Porque de hecho la jugabilidad lo que copia es del juego Flickies, ¿vale? Un juego Flickies de los años 80. Que de hecho hay un juego... Hay un Flickies para... Para Mega Drive también. Juego que por cierto quiero conseguir. Ya que... He estado mirando la información a través de este juego. Y es una especie de crossover. Lo que hacen. Pero bueno chicos, el juego. Lo bueno que tiene. Gráficamente es muy bonito. Es cierto que no es tan rápido como un Sonic. Pero es que chicos, que la Mega Drive moviese esto. En ese momento. Oye. Tiene mucho mérito. Aparte la jugabilidad mola bastante, ¿no? Pues tienes que ir matando enemigos para liberar a los Flickies. Los Flickies te van persiguiendo. Y los tienes que llevar a un punto, ¿no? Como unas puertas que solo se abren cuando metes determinado número de Flickies. La verdad que está bastante bien. Es un juego que te pones. No es demasiado difícil. Por lo menos los niveles que yo he jugado. Al final te pones y te pasas dos niveles fácilmente. Es muy entretenido, lo que digo. Ha envejecido muy bien. Porque te pones a jugarlo. Es bonito. Lo disfrutas. Y tampoco te frustras. Porque no tiene mucha dificultad en principio. Ya veremos los siguientes niveles. Chicos. Todo lo de Sonic. Lo quiero. Pero claro. A buen precio. No quiero pagar tanto. Pero bueno. Mira. 30-32 euritos. Bien. Aquí lo tenemos. Vale. Espérate. Porque ya. Mira. Tengo la torre aquí por aquí. Valentín. Baja. 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 Qué pesado es mi gato, chicos. Vale. El último juego, chicos. Seguimos con Sonic. Este es de Cash Converter. Cash Converter. Sonic Compilation. Tenemos el precio aquí. Es que chicos. A ver. Porque tengo los... Ahí está. 30 euros. Lo encontré por 30 euros. Y es lo que os digo. Ya estoy empezando a pagar un poquito más. Sabéis que. Bueno. Anteriormente. Mis compras siempre eran bastante baratitas. Que con 30 euros yo hacía maravillas. Pero ahora ya estoy empezando a pagar. También porque tengo menos espacio. Y prefiero ir comprando. Pues juegos. Pues eso. Tipo juegos que al final. Me enorgullece tenerlos. Vale. Y bueno. Este Sonic. Yo creo que tampoco es fácil, fácil, fácil de ver. Trae el Sonic 1. Trae el Sonic 2. Y el Dr. Robotnik. Min Bin Machine. Vale. Lo que es el Puyo Puyo. Pero aquí en Europa. Pues decido llamarlo así. Bueno chicos. El Sonic 1 ya lo tengo. Sonic 2 también. Pero el de Dr. Robotnik. Pues bueno. Me hace ilusión. Aparte. Es Sonic. El juego pesa un huevo. Es que pesa. Si lo cogeis. Pesa. Que flipas. No sé que ha pasado. Que se me han ido las pantallas. Uh. No sé. Algo ha pasado. Vale. Estamos como siempre. Manual en blanco y negro. Pero que le vamos a hacer. La verdad es que está en muy buenas condiciones el juego. Tiene incluso aquí la pegatinita. Y chicos. Otro Sonic. Otro juego de Sonic para la colección. O sea. Encantado. Yo no sé este juego al final. Eh. Cuánto pueda alcanzar en el mercado. Me gustaría a lo mejor. Eh. A lo mejor incluso hoy en el vídeo. Voy poniendo los precios actuales. Y lo que se suele pagar de media. Pero bueno chicos. Eh. Lo he dicho. Sonic 1. Sonic 2. Y el Dr. Robotnik. Min Bin Machine. Tres juegos en uno. O sea. Es decir. A 10 euros cada juego. Yo creo que ni tan mal. Oye. Bueno. Había dicho que todos con pestañita. Pero este no. Os he mentido chicos. Bueno. No me deis un dislike. Solo por esto. Y bueno chicos. Estas son las 8 compras de hoy. La verdad que. Que muy contento. Muy contento la verdad. Y de hecho. Eh. Quiero incluso. Centrarme bastante en Mega Drive. ¿Vale? Ha subido mucho de precio. Está subiendo mucho. Yo creo que si me pongo a rebuscar. Cositas encontraré. ¿Vale? Eh. Todo lo que sea. Ya os digo. Que el filtro está ahora mismo. Más o menos puesto en 20 euros. Juegos de Mega Drive por menos de 20 euros. Muy difícil. Salvo los Fifas. Y juegos así. Entonces bueno. Todo lo que sea por menos de 20 euros. Si encuentres. Pues oye. Genial. Que me aparece un juego que me interesa. Buen precio sin manual. Lo voy a coger. Lo voy a coger. Antes filtraba mucho en ese aspecto. Pero ahora ya no. Ahora ya no. De hecho. Eh. Voy a quedar para comprar un juego. Que va a ser un cartucho. Solo un cartucho. ¿Vale? También voy a empezar a coleccionar. Citos juegos solo cartucho. Porque al precio que están completos. Se hacen muy difícil. Y en solo cartucho. Pues puedes tener el juego. Puedes disfrutarlo. Y ya algún día. Pues oye. Si aparece. Pues que aparezca. Y lo compramos. Y bueno chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Que al final. Se nos va el vídeo de madre. Como siempre. Mira. Ya hemos pasado los 10 minutos incluso. Pero bueno. Eran 8 juegos. A menos de un. O sea. Por lo menos un minuto cada juego. Pues había que dedicarlo. Y espero que me digáis. ¿Cuál es vuestro juego preferido? Si tenéis alguno. Que os haya tocado la patata. Porque fuese. El preferido de vuestra infancia. ¿No? Que eso afecta ahí mucho a la nostalgia. Yo por lo menos de estos. Ya os digo. De mis preferidos. Pues a lo mejor el Sonic 3D. El Tasmania. Y el Psycho Pinball. ¿Eh? Porque el flashback. Me gusta. ¿Vale? Me gusta. Pero si que las mecánicas. Han envejecido un poquito. Oh. Que hay que hacerse. Hay que hacerse. Pero el Psycho Pinball. Oh. Por Dios. Me encanta. Bueno chicos. Que me lío. Que espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un placer. Un placer entero. Hacer otro vídeo para vosotros. Y recordar. Como siempre digo. Hacer algo divertido. Cada día. Hacer algo divertido. ¡Suscríbete al canal!